Hola, ¿cómo están? Soy Nathalie Bertiz y hoy día les voy a mostrar una rutina de maquillaje express para todas esas mamás que no tienen tiempo de nada. Acompáñenme. Esta es una rutina que solamente me toma 10 minutos, felizmente, porque cuando me enteré que iba a ser mamá pensé que iba a tener el tiempo del mundo para todo, que iba a ser todo perfecto, controlado y la verdad es que no es así. Entre que voy al fútbol a recogerlo, el trabajo, las reuniones... El otro día estaba en mi casa, tenía el tiempo exacto para ir a una reunión y día me sale con que tengo que comprarle estampillas. Obviamente tuve que correr y todo lo demás. La verdad es que se llama más increíble, pero tenemos que aprovechar nuestro tiempo al máximo. Así que, ¡acompáñenme! Bueno, ahora sí empecemos con el maquillaje. Siempre uso una base ligera de fácil absorción que me deja la piel lista en un instante. Esta base cushion viene con su esponjita para aplicar rápido el producto en el rostro. Es un éxito. A mí me encanta verme natural, pero hay días en los que me provoca variar y me pongo un poco de sombra en los ojos. Creo que le da esa fuerza que a todas nos gusta en la mirada. Además, puede parecer que te vas a demorar un montón, pero créanme que es súper fácil y además hace la diferencia. Hoy voy a usar el dúo de sombras Tulip. Me voy a poner el tono Malva en el párpado móvil y para un toque especial me voy a delinear con estas sombras glitter que tienen un acabado brilloso que me encanta. Listo mi maquillaje de ojos. Ahora el rímel es el paso final para una mirada más grande y es el salvador, de verdad, de verdad, de todas las mamás que no tenemos tiempo para nada. Una pasadita rápida y listo. Transforma mi mirada al instante. Amo este rímel con locura porque me da mega volumen y unas pestañas mucho más largas. Estos productos me ayudan a ahorrar muchísimo tiempo y termino aplicándome el labio. Uso el tono Rosa Nude que es súper natural para que no le quite protagonismo a mi mirada, que es lo que quiero resaltar en este look. Y listo. Esto ha sido mi rutina de maquillaje express que me ayuda a estar linda y no me demoro más de 10 minutos. Espero que ustedes también lo puedan hacer en casa y les prometo que van a ahorrar muchísimo tiempo. Nos vemos.